Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es el primer tutorial de una serie que vamos a tratar de crear con el objetivo de ir mostrándoles cuáles son las diferentes partes y cómo funcionan de nuestros arcades o dispositivos para juegos basados en lo que eran los viejos y queridos sistemas de arcade. Hoy vamos a arrancar con los botones. Los botones, alguien podría decir, esto es muy sencillo, los botones no tienen ninguna ciencia. Es cierto, es bastante sencillo, pero sí hay diferentes tipos de botones y vamos a tratar de explicar cuáles son las diferencias entre ellos y bueno, darles una idea, un panorama para que ustedes después puedan decidir qué tipos de botones quieren para su propia máquina o su file stick o lo que quieran hacer con ellos. Así que sin más, vamos a arrancar directamente a ponernos sobre el tema. Bueno, por aquí ustedes pueden ver una representación de varios tipos de botones y sistemas. Los botones podríamos decir que se dividen básicamente en dos familias, los que son con micro switch o los lift switch. Es decir, aquellos que no usan este micro switch. Para que tengan una idea, cuando ustedes presionan un botón, cuando están jugando y escuchan el característico click, con toda seguridad es que tiene un micro switch adentro. Un micro switch que por lo general es como este que les estoy mostrando por aquí. Los micro switch generalmente no vienen solamente con dos terminales, vienen con tres. Aquí tienen uno clásico, un cherry de la vieja escuela, ¿sí? Y la idea, ¿cuál es? Bueno, en uno de estos tres pines, el que está separado, siempre se conecta a tierra. Y en el pin de arriba, ¿sí? En este, se conecta el botón arcade. Los arcades funcionan interrumpiendo una señal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes presionan el micro, cuando se presiona aquí, se deja pasar, se establece continuidad entre estos dos pines, entonces pasa a tierra e interrumpe la señal. Todos los botones arcades van conectados en este pin a tierra, y en el otro es la señal del botón propiamente dicho. Ahora, este no es el único sistema de contacto que tienen los botones arcades. Este es uno, ¿sí? El otro, la otra gran familia, son los que se llaman los lift switches. O podríamos decir también, lo que eran los viejos y queridos botones de platino. ¿Sí? Lo pueden apreciar acá, cuando presionamos, se tocan las dos platinos. Y acá es bien fácil, tenemos solamente dos conexiones posibles. Tenemos tierra y la señal. Entonces, cuando ustedes presionan el botón, los platinos se tocan, y así se interrumpe la señal. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, ¿y cuál de los dos es mejor? Es un tema de gustos, hay toda una discusión al respecto. Este, tenemos botones viejos, que son este lift switch, o sea, de platinos. Por ejemplo, a ver si logran leer la marca por ahí. Porque sé que hay un montón de fanáticos de esta marca. En lo personal, ahí se ve. ¿Sí? Los botones sangua, estos son originales, viejos, ¿no? Que fueron quitados de las máquinas. Nosotros los quitábamos todos de las máquinas, porque realmente nos daba un dolor de cabeza terrible. Y ya que estamos con este botón sangua, vamos a ver una característica, este, muy particular de este tipo de botones. Miren esto. El botón es bastante fino, ¿sí? Y tiene estos encastres. ¿Se dan cuenta? Estos encastres. ¿Por qué? Se han preguntado por qué. Bueno, porque estos botones fueron diseñados más bien para paneles de chapa, paneles de metal, o paneles muy finitos. Entonces, ¿qué sucede? El agujero tiene que ser preciso, ¿sí? Y el botón queda encastrado. A diferencia, por ejemplo, de este, que también es lift switch, pero claramente, este va con una rosca. Y es un botón más largo, ¿sí? Lo mismo podemos apreciar en estos crowns, ¿sí? Van enroscados, aunque son también lift switch. Es importante, ¿sí? Que entiendan lo siguiente. Si ustedes tienen un panel que es basado en madera, les va a convenir toda la vida, mucho más, estos botones, ¿sí? Que se enroscan. Después podemos discutir si es lift switch o es con micro switch. Pero siempre busquen botones con rosca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Poner en madera este tipo de botones implica que tienen que ir encastrados muy justo con el tamaño, ¿sí? Y después a veces algunos le ponen este pegamento o algo, porque si no se terminan aflojando. Muy bien. Este tipo de botón, ¿sí? Puede adaptarse tanto para lift switch como para micro switch. Y ustedes me van a decir, ¿cómo se hace? Bueno, si observamos, nosotros podemos agarrar el micro switch y lo colocamos de esta... De esta forma, colocamos una parte, metemos el resto y ahí quedó. ¿Pueden ver la patita cómo acciona? Y ahí escuchamos el sonido. Pero ¿saben qué? También se lo puede convertir en un lift switch. Porque tenemos este tipo de implementos de accesorios, ¿sí? Que no son ni más ni menos que dos platinos. Que por supuesto también se puede aflojar de tornillo, se pueden cambiar, se puede limpiar, etc. ¿Qué podemos? Colocarlo también en este tipo de botones. ¿Sí? Para eso viene el sistema ese de los agujeros que coinciden con el de los micro switch. Entonces, de esta forma, ahora tenemos un botón que si bien es moderno, pasó a ser lift switch. Por supuesto. Si yo aprieto esto, se dan cuenta que no hace prácticamente sonido. Hay gente que dice que es mucho mejor por un tema de sensibilidad, que uno puede trabajar con el dedo, lo tiene que mover menos para hacer contacto, etc. Vuelvo a repetir, va en gustos. Va en como estés acostumbrado. Cuando hablamos de botones, hoy en día tenemos una variedad muy grande. Pero no en los aspectos básicos. Sí en la parte de lo que viene siendo la apariencia de los mismos. Desde hace ya muchísimos años que existen los botones que trabajan con luces. En otra época era todo un tema, porque claro, tenían la bombita, la 555 que usaban muchos en los pinballs y todo lo demás. Y era un consumo muy alto. Pero, con el advenimiento de los LEDs, eso ha cambiado y nos ha permitido volver a retomar este con un éxito bastante importante. Los botones iluminados. Para que tengan una idea, un típico botón con luz LED es este. Donde, en el aditamento inferior, es donde nosotros vamos a colocar el switch. El micro switch, perdón. Sí, ahí ven. Se nota ahí, ahí está. Ahí lo colocamos. Aquí tienen como queda el botón con el micro. Pero después, si nosotros hacemos una voltita y desencastramos esta parte superior del botón, lo que nos queda es una base donde tenemos dos terminales, donde en uno vamos a conectar tierra y en el otro vamos a poner el voltaje del botón. No se confundan esto. Cuando están conectando esto, los voltajes, que generalmente son 12 volt, van a estos pines, no al micro. Y tenemos un sector donde está el LED incluido. ¿Sí? El LED no tiene mucho misterio. Es un LED, de acuerdo al voltaje que seleccionemos, donde tiene un ánodo y un cátodo. ¿Sí? Y son las patitas del LED doblado. ¿Se aprecia? A ver, a ver. Ahí creo que se ve bien. ¿Sí? O sea que, en el caso de que se nos rompan los LED, porque generalmente cuando hay mucho movimiento y demás, los LED terminan quemándose, van a tener que cambiarlos. Pero cambiarlos no significa un dolor de cabeza. Lo que tienen que hacer es comprar LEDs del tipo que ustedes quieran, pero que sea de voltaje. Generalmente, arcade, vuelvo a repetir, son 12 volt. Y cambian el LED propiamente dicho. No tienen por qué comprar todo el botón para hacerlo. De la misma manera, hoy hablábamos, ¿no? Si ustedes tienen problemas con un botón, no tienen por qué cambiar todo el botón. Lo que hacen es cambiar el micro. Generalmente, sacando el micro y cambiando el micro, ya está. No tienen por qué cambiar todo el botón si tienen problemas de funcionamiento. ¿Correcto? Bueno. Otra característica que hay en los botones son los diferentes tamaños dentro de estos que son del tipo HAP. Pero vamos a hablar un poco más de otra característica de los botones HAP. Si los ponemos así, así se nota mejor. ¿Sí? Están los que son hundidos y los que son de superficie convexa o cóncavo. Esos son los dos tipos de botones. También mangustos. Algunos prefieren este. En lo personal prefiero este otro, que es del tipo HAP. Pero lo que quería referirme es a lo siguiente. A ver si encuentro alguno. Yo tenía alguno por acá. Aquí. A ver. Ahí se aprecia. ¿Ven que un botón es más corto que el otro? Bueno, ustedes pueden comprar un botón largo o un botón corto. Depende también del tipo de panel que ustedes quieran tener. Que tengan en la máquina o que quieran armar. Por eso es importante fijarse en las medidas. Generalmente tienen 28 milímetros de diámetro en la parte de la rosca. ¿Sí? En la parte de abajo. Y 33 milímetros de diámetro con el borde. Incluido. Incluido. Pero largo. A ver que hay palancas, sangua, además. Yo sinceramente no recomiendo los botones sangua. No recomiendo las palancas sangua. ¿Por qué? Porque están pagando sobre el precio solamente por la marca. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos son hasta fabricados en el mismo lugar que los otros. Así que. Es como pasa hoy en día con muchas otras cosas. Vamos a agarrar y mostrar una reliquia. A ver por dónde estaba. Teníamos una reliquia por aquí. Es lo de siempre, ¿no? Cuando uno aparta las cosas para mostrarlas y después no las encuentra. Pero aquí está. Miren esto. Esto es un botón, pero viejo, viejo, ¿eh? Obviamente que estaba pensado para paneles de chapa. Porque miren lo que es el tamaño de este botón original. ¿Sí? Miren todo el aditamiento que tenían. Para generar el contacto cuando tocábamos el botón. Este botón, este, son de un estilo muy parecido. Los usaban mucho las máquinas arcade viejas. Las Nintendo y había otras marcas también que usaban. En el principio usaban este tipo de botones. ¿Sí? Aquí tienen dos partes. Solo como una curiosidad para mostrarlo. Que obviamente también eran Leaf Switch. Tenemos otro tipo de botón ahí. Muchísimos tipos de botones diferentes. Que ustedes pueden elegir en muchos de los casos. Pero creo que más o menos cubrimos con esto. Este, los tipos más importantes de botones y las características. Este, de lo que son los Micro Switch y los Leaf Switch. Así como los cóncavos y los convexos y demás. ¿Ah? Por el momento creo que es todo. Creo que ya hicimos unos cuantos minutos hoy de videotutorial. Espero que les haya gustado. Y más que gustado, si les sirve para conocer algo más de sus propios arcades. O de qué comprar a la hora de fabricar su arcade. Ese es el objetivo. La idea de esto es generar un material que pueda servir como, no referencia, pero sí un consejo. A la hora de que vayan armando sus propios arcades o que vayan a comprar. Gracias por estar ahí. Recuerden suscribirse. Este, pueden suscribirse a mi canal de YouTube. El nuevo canal de YouTube, Arcade Track. O pueden, este, hacerlo, dar un like en Facebook. O seguirme también, este, en Instagram. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!